Písceras, sangre, pelaje, pezuñas y excretas son desperdicios de la industria cárnica, que usualmente son quemados a cielo abierto, enterrados o tirados al drenaje, provocando contaminación y siendo un factor de riesgo sanitario. Con la finalidad de darle un tratamiento a los residuos cárnicos, con un enfoque ecológico, una empresa nacional de la mano de un grupo de científicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, se dieron a la tarea de investigar sobre el comportamiento de estos desechos. Como resultado de esa investigación, se consiguió el desarrollo de un biodigestor que rápidamente degrada los residuos para transformarlos en biogás y energía eléctrica. Consiste en un sistema lagunar, con apariencia de pirámide invertida, enterrado en el suelo, en cuyo interior se depositan los residuos orgánicos. Cuenta con una geomembrana de alta densidad que permite conservar una temperatura adecuada en el interior del contenedor y lo protege del viento, la lluvia y la fauna nociva. Se calienta una bacteria que es muy agresiva para inyectarla en el biodigestor que permite procesar y deshacer eficaz y rápidamente los desechos cárnicos y convertirlos en biogás. Por cada tonelada de residuos tratados, el biodigestor genera de 125 a 250 kWh, lo que representa la electricidad suficiente para abastecer tres hogares durante un mes. La planta de tratamiento usa un turbogenerador para convertir el gas en energía eléctrica, que funciona con paneles solares, lo que la hace autosuficiente y sustentable.